Descubrí al equipo que hace vibrar mis errores, mi primer coral. Soy Emiliano, compositor y productor del proyecto. Hoy te presento a Federico, bajo de esta obra. Nacido en Buenos Aires, ahora viviendo en La Plata, estudió dirección coral en la Universidad Nacional de La Plata. Es director, cantante y profesor. Ha interpretado papeles principales en compañías de ópera y zarzuela, en producciones en el Teatro Colón. Ha hecho reemplazos en el Código Polifónico Nacional e integra el grupo vocal Difusión. Se destaca por su lectura a primera vista. Colecciona manga y tiene un gato llamado Breogán. Seguime para saber más de este proyecto llamado Mis Errores, mi primer coral. Y, si todavía no lo hiciste, doná hoy. Ingresá a emilianobrunetti.com barra mis errores y sé parte de mi sueño.